Ahora estoy con Pedro Alonso, que es el protagonista de la película, que creo que haces de Q. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Este es un western nihilista ambientado en la corrupción. El personaje particularmente es un tipo que fue periodista y que se ha convertido en un escritor de thrillers y hace cosas un poco curiosas para escribir los thrillers. ¿Qué te llamó la atención para formar parte de este proyecto? Pues mira, tengo una razón fundamental. Yo coincidí con Marvin Hill en el Ministerio del Tiempo haciendo solo dos capítulos y fue un amor absoluto e instantáneo. Ahora está haciendo su primera peli y me ha llamado. Sin haberme leído el guión hubiese dicho que sí, porque le tengo muchísima fe a Mark y a su talento. Bueno, yo creo que es imposible estar contigo y no hablar de ese personajazo que es Berlín de la Casa de Papel. ¿Os esperabais el éxito que iba a tener la serie a nivel internacional? Lo que ha pasado con la Casa de Papel era absolutamente imprevisible e inimaginable para todo el mundo.